Hola mis chicas, bienvenidos al canal una vez más. En esta ocasión el tema de mundo uñas youtube fue emojis. El tema fue escogido por brillo rosa de aquí de youtube. Podéis pasaros a su canal a ver lo que ella va a hacer o ha hecho este vídeo será publicado martes así que no sé si ella todavía lo habrá hecho y bueno chicas yo aquí como veis ya tenía mi base de color amarillo y lo que estoy haciendo con los gel painting es crear la boquita y los ojitos es un vídeo muy sencillito en el cual he hecho tres diseños de ellos veréis dos porque el otro es también muy sencillito lo que voy a estar haciendo es marcar esos puntitos que he hecho y hacerlos un poquito más grandecitos los ojos ahora con este pincel de detalle lo que estoy haciendo es las cejitas y marcar un poquito más lo que es la boca y los ojitos como veis poquito a poquito le voy agregando el negro para no pasarme y lo que hice fue curar el lámpara durante 30 segunditos ahora vamos con el siguiente lo que haremos será la sonrisa y los ojitos que son una uve invertida después lo que haremos será igual marcarlo porque ahí como veis lo único que hago es pinceladas con muy poquito negro para marcar y aquí ya le estoy dando la segunda capita para que se vea más negrito rellenar de la boca también de negro y ahora dejaremos curar el lámpara led durante 30 segunditos lo siguiente que haremos será formarle la sonrisita yo lo voy a hacer en color rojo sale en color blanco en los emoticonos creo pero bueno yo lo hice de color rojito después lo que haremos será lo mismo dejar curar el lámpara led durante 30 segunditos y Gracias por ver el video. Y ya por último aplicaremos nuestro top y dejaremos curar el lámpara durante 30 segunditos. Esto es todo por hoy chicas, espero os guste, os mando un besito y nos vemos en el próximo video. Como ya sabéis en esta semana estará completa de videos. Nos vemos en el siguiente video. Besitos, chao. Chau.